Hay quien magnifica en temas como punto de partida Y así refugiarse en símbolos para negar la vida Construyen una cárcel como forma de salida Escapar de escapar es un maestro plan de huida Y aunque a veces me avergüenza haber vivido una mentira No puedo evitar que mi pasado me persiga Por suerte decidí ser parte de la alternativa Sabiendo que la evolución nunca termina Así aprendí después de tanto Que decir que la vida es bella es un pleonasmo La fuerza dorada sigue girando Mientras que gracias al mundo por empezar de respirarlo Un nuevo día me recibe brillando Camino como si pedí que estuviera rodando Como si tuviera la atención de todo el campo Es mi última jugada Es mi última jugada Les puse frente a una ventana para poder ver más lejos Y en lugar de mirar fuera se centran en su reflejo Hay sincronicidades que llegan como regalos Mantén abiertos los ojos pues están en todos lados Aunque en cierto modo entiendo cómo están configurados Reinan debates estériles para un mundo infectado Van lecciones de verdad, belleza, virtud y moral Pero en qué lugar dejan hueco a la felicidad Agito el veneno y te explico qué mitos rompemos No evito lo bueno, mi micro y trinitro tolueno Si al fin conocemos que esto es finito Te invito a que estemos a solas en mi escrito El infinito será menos sumergidos a mil metros En el grito de tus miedos Solo hay eco de conocimiento ciego También reconocimiento a los cimientos de tu ego Lucha contra lo que arrastras, dile basta y hasta luego No hace falta que entiendas qué está pasando No hace falta que sepas que estamos viendo Haciendo juntos una curva en la línea del tiempo Miro al futuro y nos veo volviendo No hay bienes, ni riqueza, ni realeza, ni ADN Solo déjame inundarte de palabras que te llenen Que te hagan comprender la importancia de lo que viene Es tu última jugada Es tu última jugada Es tu última jugada Hay quien magnifica emblemas como punto de partida Y así refugiarse en símbolos para negar la vida Construyen una cárcel como forma de salida Escapar de escapar es un maestro plan de huida Y aunque a veces me avergüenza haber vivido una mentira No puedo evitar que mi pasado me persiga Por suerte decidí ser parte de la alternativa Sabiendo que la evolución nunca termina Así aprendí después de tanto Que decir que la vida es bella es un pleonasmo La tuerca dorada sigue girando Mientras doy gracias al mundo por dejarme respirarlo Un nuevo día me recibe brillando Camino como si Benigni estuviera rodando Como si tuviera la atención de todo el campo Es mi última jugada Es mi última jugada Es mi última jugada Les puse frente a una ventana para poder ver más lejos Y en lugar de mirar fuera se centran en su reflejo Hay sincronicidades que llegan como regalos Mantén abiertos los ojos pues están en todos lados Aunque en cierto modo entiendo cómo están configurados Reinan debates estériles para un mundo infectado Van lecciones de verdad, belleza, virtud y moral Pero en qué lugar dejan hueco a la felicidad Agito el veneno y te explico que mitos rompemos No evito lo bueno mi micro y trinitro tolueno Si al fin conocemos que esto es finito Te invito a que estemos a solas en mi escrito El infinito será menos Sumergidos a mil metros en el grito de tus miedos Solo hay eco de conocimiento ciego También reconocimiento a los cimientos de tu ego Lucha contra lo que arrastras Dile basta y hasta luego No hace falta que entiendas que está pasando No hace falta que sepas que estamos viendo Haciendo juntos una curva en la línea del tiempo Miro al futuro y nos veo volviendo No hay bienes, ni riqueza, ni realeza, ni ADN Solo déjame inundarte de palabras que te llenen Que te hagan comprender la importancia de lo que viene Es tu última jugada Es tu última jugada Es tu última jugada Hay quien magnifica mi lemas como punto de partida Y así refugiarse en símbolos para negar la vida Construyen una cárcel como forma de salida Escapar, descapar es un maestro plan de huida Y aunque a veces me avergüence haber vivido una mentira No puedo evitar que mi pasado me persiga Por suerte decidí ser parte de la...